En este video vamos a ver los mapas de Carnot que se utilizan para la solución práctica de problemas relacionados con el eje de Debut. Los mapas de Carnot representan un procedimiento que tiene la ventaja de ser un procedimiento gráfico que utiliza un poco la capacidad del ser humano para solucionar problemas en forma gráfica, más que en forma matemática, lo cual simplifica totalmente la resolución del problema. Bueno, nosotros vamos a ver en primer lugar, por ejemplo, lo que vendría siendo un mapa de Carnot para dos variables. Por ejemplo, en primer lugar vamos a describir, por ejemplo, una función lógica, como por ejemplo en este caso la función ANF. Entonces, si yo voy a hacer la función ANF, por ejemplo, de dos entradas, yo tendría una tabla de verdad de cuatro ritmos. Entonces, en este caso yo, por ejemplo, tengo A, aquí tengo B y aquí tengo la función F. Tengo 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1. La tabla de verdad para la función ANF especifica que la función vale 1 cuando las dos entradas valen 1. Por lo tanto, nosotros casi ya lo marcamos como un 0. Por lo tanto, en este caso, este remblom vendría siendo el M3, el minitérmino 3, y esto significa que F va a ser igual a A.B, donde el punto representa una multiplicación lógica, o sea, donde es una operación lógica, no una multiplicación matemática. En los otros casilleros la función vale 0. O sea, en este caso, por ejemplo, para representar esta función en un mapa de Carnot, Carnot se incluye así, Carnot, un álbum, Carnot, para representar un mapa de Carnot para dos variables, nosotros vamos a trazar un casillero, perdón, vamos a trazar un mapa que tiene cuatro casillenitos, que cada casillero corresponde uno por cada renglón de la tabla de la verdad. Por ejemplo, en este caso, nosotros tenemos el número siguiente. Aquí tenemos cuatro casilleros, aquí vamos a trazar una diagonal, aquí por ejemplo ponemos A, y aquí ponemos B. Entonces, cada uno de esos cuatro casilleros, le vamos a asignar un mérito en este vértice, donde esto representa el número militar. Por ejemplo, esto sería el 0, esto sería el 1, esto sería el 2, y esto sería el 3. Por lo tanto, nosotros vamos a marcar con un 1, simplemente el casillero en el cual la función lógica vale 1. En este caso, por ejemplo, para estos dos casilleros que están acá, la función A es igual a 1, para estos dos A es igual a 0, acá, para estos dos, la función B es igual a 0, y en estos dos B es igual a 1. Por lo tanto, como vemos, la intersección de los casilleros en los cuales vale 1, es el número 3, y por lo tanto acá yo tengo la representación de la función A como el producto de A.E. Nosotros de aquí en adelante, esto lo vamos a marcar de una forma un poquito más simplificada, en lugar de estar poniendo todo esto acá, simplemente vamos a marcar con un paréntesis, una especie de paréntesis, una llave, los casilleros en los cuales, digamos, la variable vale 1. Por ejemplo, esto que está acá es la zona en que A vale 1. Quiere decir que estos casilleros que están en esta línea horizontal, la variable A vale 1. Y acá vamos a marcar, en estos dos acá, la zona en que B vale 1. Vamos a ver, por ejemplo, cómo lo interpretamos. Veis que en los casilleros 2 y 3, por ejemplo, la variable A vale 1, ¿está? Y en los casilleros 1 y 3, la variable B vale 1. O sea, lo tenemos justamente acá. 1 y 3 son este y este. Por lo tanto, estos dos de acá son los que B vale 1. Entonces, nos necesitamos escribir tanto detalle sobre el mismo mapa. Ese mapa, por ejemplo, representaría la función, por ejemplo, AN en este caso. Vamos a hacer, por ejemplo, el mapa, por ejemplo, para la función OR. La función OR dice que la salida vale 1, la salida vale 1, cuando cualquiera las entradas vale 1 o cuando las dos entradas vale 1. Por lo tanto, ahora, este mismo mapa, con un 1, con un 1, los casilleros 1 y 2, además de 3, esto especifica, digamos, la función OR. ¿De acuerdo? Eso especifica la función OR. Ahora vamos a ver, por ejemplo, un mapa, por ejemplo, para la función, por ejemplo, OR exclusiva. O sea, aquí estamos, vamos a ver la función OR exclusiva. Yo voy a modificar la tabla, pero voy a hacer otro mapa. La función OR exclusiva, digamos, vale 1, cuando el número de 1 se le hace en traseo es un número impar. Quiere decir que aquí tengo 0, 1, 1 y 0. En ese caso, por ejemplo, esto vendría siendo para el mapa para OR, aquí vamos a dibujar el mapa, por ejemplo, para OR exclusivo. Y van a ver que en este caso, siempre en las funciones OR exclusiva y no exclusiva, la función queda como un patrón en diagonal. Aquí tengo A, aquí tengo B, 0, 1, 2 y 3. Entonces tengo que marcar el casillo del 1 y el 2. Ves que acá hay una especie de diagonal para las funciones en las cuales más de 1. Quiere decir que este mapa corresponde a una función OR exclusiva. la función OR exclusiva. Por lo tanto, esta es la zona en que A vale 1 y esta es la zona en que B vale 1. Fíjense que yo ahora voy a escribir, por ejemplo, la función lógica a la cual corresponde, por ejemplo, la función OR exclusiva. Yo tengo en este caso, por ejemplo, que esta función lógica F es igual a negado punto B por A punto B negado. Este renglón de la tabla de la verdad es el minitario 1. Esto viene siendo M1 y esto viene siendo M2. Yo puedo decir, por lo tanto, que para la función OR exclusiva F es igual a la sumatoria de los minitármenos en este caso 1 y 2 1 y 2. Entonces, para que este producto vaya a 1, yo acá tengo justamente que A tiene que que vale ser es A negado punto B y en este otro sería A punto B negado. Entonces, la función lógica que tenemos es esa que está ahí. Esto puede realizarse justamente también con una concuerta OR a la salida y dos también productos. Por ejemplo, la realización física de la concuerta OR exclusiva sería así. Acá tendríamos una concuerta AN de dos entradas en las cuales yo tendría, por ejemplo, A como complemento esto sería esta parte sería acá A negado punto B y después tengo otra más acá en lo cual sería al revés justamente. En este caso sería A directamente punto B negado. O sea, acá lo que aparece es A punto B negado y luego una comportadora a la salida y esto sería la función F. F quiere decir que este circuito que está acá representa la función OR exclusiva. Ahora sacamos esto de acá para no confundir. Esto sería la función OR exclusiva. A negado punto B justamente acá tenemos A negado punto B OR A punto B negado que es la función que tenemos acá. Eso es la forma de realizar digamos la función de la comportadora por exclusiva. Si yo quisiera la función no exclusiva porque una forma fácil de hacerlo sería introducir una inversión en la salida y ahí tendríamos en ese caso la función no exclusiva. O sea, yendo a lo anterior la forma específica de esto acá F sería igual a A por B el símbolo de lo demás con un circulito eso representa la función O exclusiva. Si acá quisiéramos la no exclusiva simplemente basta agregar un inversor en la salida que podemos marcarlo con un circulito ahí y ahí tendríamos directamente la función no exclusiva. Esto es la forma de representar los mapas para dos variables. Ya vimos algunas funciones importantes como A OR y las funciones O exclusiva y la exclusiva. Ahora vamos a ver por ejemplo los mapas para tres variables. En los mapas para tres variables quiere decir que la tabla de la verdad que se especifica la función va a tener ocho renglones. Entonces al tener ocho renglones tenemos ocho militares y por lo tanto ocho renglones de producto posible. Vamos a ver una representación por ejemplo para esta función. Ya vamos poniendo un ejemplo ¿no? Aquí tendría A B C y aquí voy a marcar la función F. Primero construyó la tabla poniendo 0, 1, 0, 1, 0, 1 y 0, 1. Acá tengo 0, 0, 1, 1 0, 0, 1, 1 0, 0, 0 y 0 1, 1, 1, 1 y 1. Bueno vamos a suponer que en este caso yo voy a especificar por ejemplo que la función F de A B y C esto es igual por ejemplo a la sumatoria de los militares por ejemplo 0, 2, 6 y 7 por ejemplo 0, 2, 6 y 7 Entonces marco con un 1 esos militares correspondientes acá la función vale 1 en el 2 también vale 1 en el 6 y en el 7 también vale 1 y por lo tanto nosotros vale 0 primero que nada vamos a ver cómo se construye digamos un mapa de Carnot para esta función a ver si está bien en mi 0 2 6 y 7 un mapa de Carnot para tres variables se construye de esta manera este va a tener por lo tanto 8 casilleros de este lado voy a poner A y de este otro lado voy a poner B y C las variables de Y C otra forma posible de representarlo sería poniendo 0 acá y 1 acá o por ejemplo de nuevo acá 0, 0, 0, 1 1 y 1 y 1 y 0 cuidado porque acá invertí el orden de estos dos últimos ¿ves? 0, 0, 0, 1 1 y 1 y 1 y 0 eso ¿por qué? para que los cuadrados sean adyacentes ahora lo vamos a explicar mejor puedo marcarlo también de esta manera como habíamos dicho que para mí es la más práctica señalo la zona en que A vale 1 aquí esto lo señalo en la zona en que B vale 1 y por último aquí abajo señalo la zona en que C vale 1 de esta manera entonces este que está acá es el mini término el casillero correspondiente al mini término 0 este es el casillero correspondiente al mini término 1 este es el 2 este es el 3 este es el 4 este es el 5 este es el 6 y este último es el 7 ven que no sigue en el orden ¿no? 0, 1, 2, 3 4, 5, 6, 7 vamos a ver por qué digamos se utiliza digamos ese procedimiento la razón la razón es sencilla cuando dos casilleros están uno al lado del otro deben diferir únicamente solamente en una variable vamos a tomar como ejemplo el 0 y el 4 acá tenemos el 0 y el 4 el 4 es este 0 y 4 fíjense que en el 0 y en el 4 las variables B y C valen 0 pero difieren en la variable A en este caso vale 0 y en este caso vale 1 ¿eso qué significa? que son lógicamente adyacentes cuando dos casilleros son adyacentes entre sí quiere decir que la variable y lógica que representan difieren solamente en una variable vamos a tomar otro ejemplo vamos a tomar por ejemplo el 3 y el 2 el 3 y el 2 bueno vamos a buscar el 3 y el 2 el 3 y el 2 serían estos este sería el 2 y este el 3 fíjense que en este caso A vale 0 en los 2 B vale 1 en los 2 y C el 1 vale 0 y el 2 vale 1 por lo tanto son lógicamente adyacentes y están por eso uno al lado del otro vamos a tomar otro ejemplo el 3 y el 7 por ejemplo entonces el 3 lo tengo acá y el 7 está acá abajo me fijo y tengo que B y C valen 1 en los 2 casos ¿eh? en el 3 valen 1 y en el 7 valen 1 sin embargo en la A este vale 0 y este vale 1 por lo tanto aquí sí que el 3 y el 7 son lógicamente adyacentes vamos a ver por ejemplo el 3 y el 1 este es el 1 acá tengo este es el 1 y este es el 3 bueno en este caso tengo la A vale 0 en los 2 casos la C vale 1 en los 2 casos pero la B vale 0 en este caso y 1 en el otro por lo tanto son lógicamente adyacentes vamos a ver un ejemplo más por ejemplo el 5 y el 7 acá tengo este es el 5 y este es el 7 en este caso para la A vale 1 en los 2 casos y para la C también vale 1 en los 2 casos simplemente varían B que el 1 vale 0 y el otro vale 2 si así hiciéramos todas las combinaciones posibles van a ver que todos los casi 0 que están uno al lado del otro este diferencian solamente en una variable ahora bien todavía no estamos simplificando totalmente esto con los mapas de campo estamos haciendo una presentación vamos a escribir en este caso los mismos términos en los cuales la función vale 1 en este caso por ejemplo 0 el 2 el 6 y el 7 aquí marcamos todos los casilleros en los cuales la función vale 1 1 1 y 1 bueno vamos a ver una cosa acá se presenta un caso interesante yo tengo el 0 y el 2 ¿esos son lógicamente adyacentes? bueno la respuesta es sí a pesar de que no están a los lados uno del otro físicamente en el mapa nosotros es como si esto lo dibujáramos en un papel lo desdieramos vuelta así y resulta que el 2 y el 6 se terminamos juntando el otro lado con el 0 y el 4 si yo tomo una hojita de papel dibujo este mapa así de esta manera y luego doblo la hoja y los uno de este lado va a pasar que el 0 es lógicamente adyacente con el 2 y el 4 es lógicamente adyacente con el 6 entonces ahí yo puedo simplificar el circuito vamos a hablar en la práctica el 0 y el 2 vamos a demostrar que son lógicamente adyacentes el 0 es 7 y el 2 es este otro en el caso de la variable A los dos valen 0 en el caso de la variable C los dos valen 0 y en el caso de la variable B es donde difieren en este caso vale 0 en este caso algo pero usualmente difieren en una sola variable ¿qué ventaja tiene esto? nosotros justamente con el mapa podemos simplificar cuando dos digamos cuando dos casi cientos estamos abrazados con un 1 se puede digamos eliminar o sea podemos formar un grupo de 2 y ese grupo de 2 elimina una variable si formaras un grupo de 4 elimina 2 variables si formáramos un grupo de 8 elimina 3 variables en este caso ¿cómo se hace para simplificar esto? bueno vamos a hacer lo siguiente vamos a ver por ejemplo los términos lo que se llaman los implicantes primos los implicantes primos son aquellos términos en los cuales son necesarios incluirlos obligatoriamente digamos en la representación después vamos a ver algunos casos en los cuales no es necesario por ejemplo yo acá voy a hacer lo siguiente el 0 es únicamente yacente con el 2 por lo tanto este este enlace que eso es lo que se llama un implicante primo esencial en este caso este yo lo tengo que lo tengo que tomar porque es el único que me permite digamos asociar digamos el mini término 0 con otro más por ejemplo en este caso yo puedo describir esta función de esta manera decíamos que el grupo de dos de dos este de dos mini términos elimina una variable en este caso vamos a ver lo que ocurre los dos tienen algo en común están en la zona en que a vale 0 fíjense que estos cuatro casilleros corresponden a la zona en que a vale 1 y estos cuatro corresponden en la zona en que a vale 0 por lo tanto como 0 y 2 están en la zona en que a vale 0 los tengo que ir por lo tanto yo voy a escribir y escribir la función y esto va a ser igual yo acá tengo a negado porque están en la zona en que vale 0 y después vamos a lo que pasa estos cuatro de acá del medio están en la zona en que c vale 1 pero como tanto el que ha sido 2 con el 6 están en la zona en que c vale 0 yo tengo que esto es a negado punto c negado los dos están en la zona en que c vale 0 la zona en que c vale 0 es esta y esta la zona en que c vale 1 es esta por lo tanto tengo que poner la c porque tienen eso en común que es y que hasta ahora este grupo de dos mil termios eliminó una variable cual eliminó la vez ¿por qué? porque el casillero 2 está en la zona en que b vale 1 que son estos cuatro mil termios y el casillero 0 o sea el mil termios 0 están en la zona en que b vale 0 que son estos cuatro casilleros de acá por lo tanto b se elimina por no corresponder en un caso b vale 1 en el otro caso b vale 0 entonces se eliminó la literal b en este caso entonces el término producto que quedó en consecuencia es el a negado punto c negado luego tenemos yo acá puedo asociar por ejemplo el 7 con el 6 ¿por qué? porque están al lado uno del otro entonces por lo tanto son lógicamente yacentes me permite eliminar digamos una variable si yo acá fue que obtuviera un 1 en el casillero número 3 podría llegar a eliminar dos variables pero no es el caso por lo tanto voy a ver como es la representación de la asociación de los mil termios 6 y 7 vamos a ver que tienen en común los dos están en la zona en que a vale 1 que es esta que está acá entonces como están en la zona en que a vale 1 pongo a sin complementar y también los dos están en la zona en que b vale 1 que son estos cuatro casilleros de acá por lo tanto esto se va a la punto b ¿qué pasa con la variable c? esa no va por el hecho de que el número 7 está en la zona en que se vale 1 pero el número 6 está en la zona en que se vale 0 por lo tanto la letra c se descarta yo acá podría lo voy a marcar con rojo yo acá podría hacer una tercera asociación en este caso yo podría asociar el 2 con el 6 y formar un grupo de dos también y eliminar dos variables ahora la pregunta es esta ¿tiene sentido hacer eso? la verdad que no porque esto no le va a aportar nada si yo lo escribo acá si yo lo escribo lo voy a hacer de momento lo voy a hacer fíjense ¿qué tienen en común? a no porque a este está en la zona en que a vale 1 y este está en la zona en que a vale 0 sin embargo los dos están en la zona en que b vale 1 y los dos están en la zona en que c vale 0 por lo tanto esto sería igual a b punto c negado ahora ¿era necesario incluirlos? no en absoluto porque los dos términos tanto en 2 con el 6 ya estaban incluidos en otros 2 más entonces este término que está acá es redundante esto es una simplificación extra que justamente nos permite fácilmente hacer los mapas de cada uno este implicante no es esencial en definitiva y por lo tanto no lo voy a incluir porque los dos militaños en 2 y en 6 ya estaban incluidos en otros anteriores o sea en una palabra el 6 estaba incluido con el grupo del 6 y el 7 y el 2 estaban incluidos con el grupo del 7 y el 2 por lo tanto hacer un nuevo grupo con el 9 y el 6 no tiene sentido ninguno esto lo único que haría agregar a este término es obligarnos a incluir una comporta an nueva de dos entradas y agregarle una entrada más a una comporta o a la salida entonces no tiene sentido porque terminas complicando el circuito vamos a ver la realización física de toda esta función que está acá bueno la realización física ahora nos quedó y esto es una comporta o de salida con dos comportas anteriores en las entradas por ejemplo esto vendría siendo así acá yo tengo yo puedo escribirlo de esta manera acá puedo poner a acá puedo poner por ejemplo c y acá yo lo que tengo en este caso es la función anegado punto c negado y después puedo incluir otra comporta an en este caso con las dos variables por un lado a por otro lado b entonces esto sería a punto b y finalmente una por el circuito de salida esto es la función f a la que hacemos la presencia entonces acá tengo anegado punto c negado por a punto b como podemos observar esto tiene la ventaja de que conduce a un circuito de dos niveles lógicos básicamente contando los inversores tenemos dos dos niveles lógicos o sea un nivel de comportas acá y otro nivel de comportas acá en el diseño digital siempre se debe tratar de lograr eso de que el circuito se pueda hacer en una organización de dos niveles eso por qué porque se reduce el retardo de comportas acá básicamente descontando los inversores simplemente tendríamos dos retratos de comportas para todas las señales por igual hay circuitos que si uno los implementa de otra manera puede pasar de que una variable va directa casi a la salida y otra pasa por tres o cuatro niveles de comportas eso en funcionamiento a baja velocidad no es el mismo problema pero el circuito tuviera si el circuito tuviera que operar en una velocidad relativamente alta ahí se pueden complicar las cosas porque los retratos de propagación no serían iguales para todas las literales y por lo tanto eso podría llegar a conducir a errores lógicos bueno por el momento en este video es todo en el próximo vamos a los mapas de cuatro de cinco y plantear aunque sea el de seis variables de momento es todo en este video